La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación, de este canal de YouTube y de Radio Natividad. Hoy el Señor a través de su palabra, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 16 y siguiente, nos hace un cuestionamiento a nuestras vidas. A ver, ¿cómo será esa venida del Señor? ¿Cómo será esa experiencia de encuentro de nosotros con el Señor? ¿Estamos nosotros realmente preparados para aquel día? Y nos coloca algunos ejemplos. La venida del Señor, la manifestación del Señor a través del tiempo, de la historia. No sé si ustedes recuerdan aquel pasaje en el que se habla del diluvio. A ver, o aquel momento en el que el Señor se manifiesta a Lot y su esposa también. Vivió una experiencia a través de este acontecimiento de la venida del Señor, de la manifestación del Señor a su pueblo. ¿Cuál será entonces la manifestación de nuestro Dios? A ver, ¿y cómo estamos nosotros preparados? ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para ese encuentro, para esa manifestación del Señor? Pues sencillamente disponer nuestro corazón, disponer nuestras vidas. A ver, si nos dijeran a nosotros que el Señor ya viene y que se va a aparecer y que sucederá algo, ¿qué haríamos nosotros en ese instante? Pues sencillamente nosotros deberíamos hacer lo que tenemos que hacer, vivir la experiencia de Dios. No esperemos a momentos finales, no esperemos a momentos cúlmenes de nuestra vida. La venida del Señor a nuestras vidas es el llamado que le hace a cada uno de esas personas que nosotros hemos conocido, que han existido en este mundo y que ya hoy no están porque han partido al encuentro con el Señor. ¿Cómo estamos nosotros preparados para esa venida, para ese día que el Señor nos busque a cada uno de nosotros? Pues sencillamente vivamos la experiencia de la fe, vivamos la experiencia del amor de Dios, vivamos la experiencia en el vivir los mandamientos, vivir los sacramentos y degustarnos con la palabra del Señor para que no nos tome por sorpresa aquel encuentro definitivo y que nosotros podamos sentirnos felices y plenos al experimentar ese encuentro con el Señor. Así que hermanos, dispongamos nuestras vidas, dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para que seamos capaces de estar con nuestro corazón abierto a esa llegada del Señor. La bendición para cada uno de ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo.